¿Qué es el guion? Porque, bueno, aparte de que el profesor la da súper bien la clase, me gusta mucho porque en un futuro me gustaría dedicarme a ello y bueno, aprendes un montón de cultura general, de cine, de narrativa y bueno, como ya dije, el profesor es genial y nos enseña mucho. Y luego, aparte, cine y vídeo, que también tocamos las cámaras y el hábit y también nos aporta bastante base para el futuro. Pues son bastante interesantes, yo estoy en primero, pero es lo que yo esperaba. Las asignaturas son bastante fáciles, más de lo que nos esperábamos y nos adecuamos bastante a los contenidos de promoción a la carrera y los objetivos que se presentan en las guías que nos dan los profesores y están bastante bien estructuradas. Las instalaciones me parece que están muy bien para una universidad pública. Yo creo que en España es de las mejores públicas que hay porque bueno, tenemos muchas cámaras, tenemos platós, locutorios de radio, salas de edición, de realización y está todo en bastante buen estado. Y bueno, la cafetería también es muy grande, bueno, es la cosa básica que le gustan a todos los alumnos. Pero bueno, luego aparte, pues eso, la biblioteca, las aulas están muy bien cuidadas y está todo muy bien. Pues las instalaciones para esta carrera están muy bien, porque hay muchas cosas y hay mucho deporte. Las instalaciones están muy bien, son muy modernas y lo que pasa es que los edificios están muy separados, pero bueno, en los días que hace sol está muy bien aquí. Las prácticas, pues con cine y vídeo, pues cogemos las cámaras y luego las editamos con Avid. Y bueno, en cine, uy, perdón, en guión, pues eso, hacemos prácticas de guión, cómo crear un guión, un paradigma, según los grandes maestros del guión, y son bastante productivas. No he hecho muchas, pero las que son bastante grandes. Las prácticas están bien, nos hacen muchas prácticas para que aprendamos bastante y es la manera más fácil de aprender. Y, no sé, yo creo que sí que están bastante bien y la mayoría son muy fáciles y tienen que aprender mucho con ellas. Bueno, los profesores, mi favorito es Antonio Escalonilla, que, bueno, es que es el profesor que todo el mundo debería tener, porque yo creo que es del que más puedes aprender y de la forma en que te enseña. Se molesta enseñarte, te lo explica todo 20.000 veces si no lo entiendes, te da miles de ejemplos para tenerlo todo claro. No sé, me encanta. Pues se explican bastante bien, la verdad, y se explican mucho. Se toman su tiempo, nos ayudan suficiente y están siempre pendientes de lo que necesitamos y todo muy bien. ¡Suscríbete al canal!